... Ante ustedes, el presidente del Partido Popular y candidato alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo. Pueblo de Yabucoa, en la noche de hoy, tristemente, hemos sido testigos de uno de los actos de cobardía más grande de toda la historia de Yabucoa. El alcalde ha incumplido su compromiso de presentar y sustentar en su propia voz el presupuesto que regirá la administración de nuestro municipio en el próximo año fiscal. Personalmente, lo emplacé a cumplir con su deber compareciendo. Más aún, estos minutos de tiempo radial fueron comprados por mi comité de campaña y puestos a la disposición del alcalde en caso de que él decidiera asumir su responsabilidad. La ley no obliga al alcalde a presentarlo personalmente, pero la historia y el verdadero compromiso con nuestro pueblo, sí. Dudo mucho que hoy jueves, 31 de mayo, a las 7 de la noche, usted, señor alcalde, tenga algo más importante que hacer que estar aquí, cumpliendo con sus funciones. Teniendo en cuenta lo anterior, solo puedo pensar tres cosas. Una, que usted no se atreve a darle la cara al pueblo. Dos, que usted no tiene nada que decir. Y tres, que usted tiene mucho que ocultar. Alcalde, yo, Rafi Zurillo, sí tengo mucho que decir. En el área de desarrollo económico, entre otros, crearemos dos polos de desarrollo para la industria pesquera en las facilidades de la Villa Pesquera de Playa Lucía y Playa Guayanés. Esto incluirá la construcción de rampas y de un área para almacenaje y protección de las embarcaciones y equipos de pescadores bona fide. Por otra parte, desarrollaremos un área gastronómica en la que se pueden consumir los productos frescos que salen del mar. Por otra parte, construiremos una marina municipal que sirva de alternativa a los dueños de embarcaciones marítimas y a la vez permita un punto de reabastecimiento de las lanchas que provienen del área norte y oeste de la isla. Comenzaremos el proceso para lograr la designación de la Playa Guayanés como bandera azul. Esto aumentará la cantidad de visitantes a las facilidades y promoverá el desarrollo económico y el disfrute en familia. La designación colocará el nombre de Yabucoa a nivel internacional. Crearemos el proyecto Boulevard del Puerto que contará con espacios públicos tales como veredas, aceras para peatones y ciclistas, gasebos, jardines y áreas de juegos para niños. Este proyecto permitirá al público interactuar con una diversidad de ecosistemas, haciendo de esta una experiencia única en la región. Para el desarrollo de la agricultura tenemos mucho que decir. Aprobaremos medidas para garantizar el uso de la reserva agrícola para propósitos exclusivamente agrícolas. Crearemos la Junta Asesora Agrícola de Yabucoa, compuesta por agricultores bona fide que pueda dar recomendaciones para lograr el desarrollo agrícola del municipio. Desde la Oficina de Desarrollo Económico, crearemos alianza entre diferentes universidades para promover proyectos de investigación científica, charlas y seminarios relacionados con la mejor utilización de los suelos, diversificación de las siembras y el desarrollo de cultivos urbanos. De esta manera, transformaremos a Yabucoa en un centro de investigación para el desarrollo agrícola. Fomentaremos la inversión para el establecimiento de industrias en biotecnología agrícola. Apoyaremos el desarrollo de nuevos agricultores bona fide. Crearemos incentivos para el agricultor de la montaña, área relegada en las últimas décadas. Para estimular el comercio, también tenemos mucho que proponer. Revisaremos las contribuciones por propiedad mueble e inmueble para crear un programa de alivios contributivos para nuestra gente. Construiremos estacionamientos públicos que le devuelvan accesibilidad al casco urbano. Crearemos el programa de incubadora empresarial. Bajo este concepto, el municipio servirá de facilitador y proveedor de las condiciones básicas necesarias para el desarrollo de proyectos de microempresas reactivando estructuras abandonadas en el casco urbano. Promoveremos la creación del Consejo Económico de Yabucoa, compuesto por representantes bona fide del comercio en el municipio. Alcalde, para estimular la manufactura, también tenemos mucho que proponer. Nos incorporaremos al programa Iniciativa Tecnológica Centro Oriental, INTECO, que comenzó operaciones en septiembre de 2003, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el desarrollo de una nueva cultura empresarial. Este programa ha sido ignorado por la presente Administración. Crearemos una escuela de artesanía empresarial que produzca una generación de artesanos que promueva esta actividad como una alternativa de autoempleo y promoción turística. En el transcurso de los últimos años, Yabucoa se ha convertido en uno de los municipios más violentos de la región. Ante esta crisis de seguridad pública, alcalde, también tenemos mucho que proponer. Solicitaremos la extensión del Código de Orden Público a todos los barrios de Yabucoa. Crearemos el Policía de la Comunidad, quien será el nexo entre cada vecindario, el cuerpo policiaco y otros departamentos de la Administración Municipal. Crearemos un programa de capacitación y adiestramiento constante para nuestro cuerpo policiaco. Desarrollaremos un plan de rendición de cuentas mediante reuniones periódicas con las diversas comunidades donde se discutan los logros y ejecutorias de la Policía Municipal y se ofrezcan ideas y alternativas para maximizar su labor. Nuestra Administración Municipal tratará la adicción a drogas como un problema de salud pública. Crearemos alianzas con las entidades sin fines de lucro que trabajan con adictos a drogas para ampliar su capacidad de servicio, creando nuevos programas. Colocaremos un cuartel rodante en los lugares de trasiego de drogas con cámaras que nos permitan recopilar evidencia para encauzar tanto a los narcotraficantes como a los compradores de drogas. Propiciaremos el diálogo y la colaboración constante con las iglesias de nuestro municipio en torno a iniciativas que ayuden a enfrentar la crisis actual de seguridad pública por la cual atraviesa nuestro pueblo. Estableceremos el programa Reto a la Vida en el que fomentaremos el tratamiento médico de los adictos mediante el referido a instituciones de salud. De igual forma, se destinará un bono de incentivo económico al ciudadano mientras se encuentre en tratamiento. Una vez se ha dado de alta, se liberarán los fondos a favor del participante. Implementaremos el programa al rescate del casculvar para garantizarle a los residentes feligreses de las distintas iglesias del área, comerciantes y profesionales que tienen sus negocios y oficinas en la zona urbana una mayor seguridad. Se implementarán las siguientes medidas. Crear un turno especial de rondas preventivas en este sector. Recomisionar y destacar en este sector a una unidad ciclista. Recomisionar y destacar en este sector a una unidad motociclista. Instalar cámaras de seguridad en lugares estratégicos del sector. Y por último, le haremos justicia salarial a los policías municipales del pueblo de Yabucoa. La educación es la espina dorsal de cualquier sociedad. En esta área también tenemos mucho que aportar. Crearemos la Escuela Dinámica, un modelo municipal colaborativo de apoderamiento y autogestión para formar una educación más productiva, con mayor cohesión entre el sistema central, la comunidad y el municipio. Iniciaremos las gestiones para que cada escuela yabucoeña pueda contar con servicios de internet inalámbrico y computadoras disponibles para sus estudiantes. Crearemos el premio a la excelencia educativa, en el que se reconocerán las aportaciones de los miembros de la comunidad para el desarrollo de la educación en Yabucoa. Crearemos olimpiadas académicas en materias tales como matemáticas, artes del lenguaje e historia. Crearemos certámenes literarios que incluyan los géneros de poesía, ensayo y cuento. Crearemos programas de tutoría en donde los niños puedan realizar sus tareas escolares y recibir ayuda adicional en cualquier materia académica. Implementaremos el proyecto Amor por la Tierra. Esta es una iniciativa dirigida a fomentar la agricultura orgánica entre estudiantes de escuela pública de tercero a noveno grado. En el proyecto, los estudiantes prepararán compostas, participarán en actividades de reforestación, experimentarán con la siembra de vegetales y hortalizas. Promoveremos el programa Educación para Adultos, con el que garantizaremos que cada yabucoeño pueda contar con un grado académico. Además, este programa proveerá oportunidades para la educación continuada. Alcalde, en el área de transparencia administrativa también tenemos mucho que decir. Promoveremos una administración municipal por objetivos, en el que cada dependencia municipal preparará y someterá a la oficina del alcalde un plan estratégico con objetivos reales y medibles para el logro de las metas establecidas. Crearemos la Alcaldía en tu comunidad. Mediante este programa, el alcalde realizará visitas periódicas a las comunidades acompañado por los directores de diversas dependencias. En estas reuniones, los yabucoeños podrán plantear sus necesidades y preocupaciones de una manera más directa y efectiva. Este plan incluye el monitoreo constante de los acuerdos establecidos en dichas reuniones, con el fin de garantizar la solución de los problemas planteados. Desajoyaremos un mecanismo uniforme de requisitos y clasificaciones para cada solicitante de empleo y empleado de la Administración Municipal. De esta manera, garantizaremos justicia laboral, un mejor recurso humano y maximizar los fondos públicos. De igual forma, reforzaremos la oficina del Auditor Municipal y la Junta de Subastas. Alcalde, yabucoa experimenta una crisis sin precedentes. Durante 11 años y medio de administración, usted no ha podido diseñar un plan estratégico para el desarrollo integral de yabucoa. Estas son solo algunas de las medidas que pondremos en funcionamiento cuando asumamos la Administración Municipal en enero del 2013. Sé que usted alegará mañana, pasado mañana o cualquier día de estos, a través de las ondas radiales, que esto fue un acto de politiquería y de daño a su persona. Espero que también haga algún comentario sobre las ideas y propuestas que acabo de exponer y que por otra parte haga públicas también las suyas. Insisto en que los planteamientos que hemos levantado cumplen con nuestro deber de fiscalizar su gestión gubernamental. En estos momentos, usted administra y nosotros fiscalizamos. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor. Cumpla usted con la suya. Alcalde, esconderse no ayuda en nada. Yo soy Rafi Zurillo y apruebo este mensaje. Mensaje político pagado por el Comité Amigos Rafi Zurillo 2012.